Hasta cuando Pasas de vida Y la baila De esta tiranía Estás perdiendo el tiempo Malabareando Y cuando A que se le cae el dedo al otro Estás perdiendo el tiempo Malabareando Malabareando Lo que tú me quieras Hasta cuando Hasta cuando Cuidado Yo que voy a venir Acá se muera un kilo pero Estamos por llegar ya, yo cacho que unos 10 minutos estaba ahí Ponte la chiquilla acá Hola, hola Sí, vamos allá, vamos en camino Ya, nos vemos entonces Un besito en el chiquitín Chao Gracias a la mea piscina Muy bueno Un piquero Y no tiene agua Me lo tiraría pero mira Mirá, mirá Por este techo Y vaya, mirá Me lo imaginé No, 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 no No, no, no No, no, no Me lo imaginé